Lo que la Biblia dice Y uno de los versículos más citados Pero más mal usados Es Mateo capítulo 7 Vayan allí Mateo 7 versículo 1 Cuando alguien Cuando alguien Tiene el atrevimiento de juzgar De denunciar falsas doctrinas De denunciar falsos maestros Las herejías Aún diciendo nombres Lo primero que te sacan Es Mateo capítulo 7 Versículo 1 Pero vamos a estudiar Si podemos o no juzgar Y el peligro que hay En no juzgar conforme a la Biblia Mateo 7 versículo 1 Voy a leer No juzguéis Para que no seáis juzgados Ese es el primer versículo Que te sacan Y te dicen La Biblia dice Pastor La Biblia dice hermano No juzguéis Para que no seáis Juzgados Y bueno Si tú te quedas allí Dice eso Verdad Es decir Dice lo que algunos Quieren que diga Pero realmente Jesús prohíbe Juzgar Bueno vamos a estudiar Todo el pasaje Porque una de las reglas De interpretación es Tomar En su contexto Todas las palabras Entonces vamos a ver El contexto es lo que viene Antes y después O desde donde inicia El discurso Para tener un Correcta Óptica Y entendimiento De que es lo que se está diciendo Entonces vamos a estudiar El pasaje La frase No juzguéis O juzguéis Ahí la Juzgar Viene del griego Crino Crino Y crino Significa Entre otros Hacer diferencia Significa Discernir Es decir Que según Las palabras Que rodean O las frases Que rodean A la palabra A interpretar Es lo que le dan Significado Es como la La palabra fe La palabra fe Tiene muchos significados Según el contexto Que rodea La palabra Entonces Crino Significa Entre otros Hacer diferencia Discernir Significa Condenar Significa Decidir Castigar Significa Hacer juicio Ok Entonces dice No juzguéis Para que no Seáis Juzgados Y aquí Juzgados Significa Condenados Es decir Con la misma Sentencia Que Alguien le da A otro Esa misma Sentencia Es para él Hasta allí Vamos bien No No juzguéis Para que no Seáis juzgados Entonces Si nos quedamos Ahí Dice Ya ves Tú no puedes Emitir un juicio Ni una Ni una Este Eh Diferencia Porque Tú también Vas a ser Juzgado De la misma Manera Pero no Podemos quedarnos Ahí Tenemos que Seguir El hilo Del mensaje Ok Versículo 2 Dice Jesús Acuérdense Que él está Hablando aquí Esta es la Razón Para no Juzgar Porque si no Seremos Juzgados Porque Con el Juicio Con que Juzgáis Seréis Juzgados Ahora Aquí la palabra Juicio Viene del griego Es una variante De crino Que es Crima No es lo mismo En el Griego Entonces Porque con el Juicio Con el Crima Y que quiere decir Crima Crima es el Veredicto Que se hace Sobre las Faltas De otra Persona Si O sea Tú haces Un veredicto Y emites Un juicio Si Entonces Porque Con el Juicio Con el Veredicto Que tú Haces De las Faltas De otro Con ese Juicio Con que tú Juzgas O sea Condenas Repruebas Con ese Mismo Juicio Seréis Juzgados Y aquí Juzgados Es crino Otra vez Y crino Aquí Tiene la Conotación De Sentenciado De Condenado O sea El mismo Juicio Que tú Le pones Al otro La misma Sentencia Es la Que Eres tú Juzgado Y sentenciado Al juzgar Entonces Si continuamos Todavía ahí Seguimos Igual Prohibido Juzgar Pero sigamos Adelante Está hablando Jesús Jesús Y con La Medida Con que Medís O será Medido La palabra Medida Y con La Medida Viene del Griego Metrón De donde Se deriva Metro Y Metrón Significa Una Medida En este Caso De Juicio Si Me estoy Dando A Explicar Entonces Con la Medida Con el Metrón Con la Medida De Juicio Con que Medís Y aquí Es una Variante Metreo También Medir Una Cantidad Significa Aquí O Será Medido Y aquí Es otra Palabra Que es un Derivado Es Antimetreo Y Significa Medir De igual Manera Al que Mide O sea Como que Se te Regresa Si El Juicio Que tu Emites Entonces Hasta El Severo Que se Haga Contra Otros Se Volverá A Nosotros Hasta Allí Si Nos Quedamos Vamos A Tener Una Interpretación Errónea Porque No Podemos Quedarnos Allí Tenemos Que Leer Todo El Pasaje Que Menciona El No Juzgar Seguimos Ok Versículo 3 Sigue Allí Jesús Hablando Mateo 7 Dice Y Por Qué Pregunta Jesús Miras La Paja Que Está En El Ojo De Tu Hermano Pregunta Jesús Y Por Qué Miras La Paja Aquí Paja Se Refiere A Una Ramita Seca Que Es Una Metáfora De Una Falta Si De Un Error De Algo Que Cometió El Que Tú Estás Acusando Por Qué Miras La Paja Fíjate Jesús Cómo Compara La Paja Una Astilla En El Ojo De Aquel Que Se Está Juzgando Porque 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 Miras La Paja Que Está En El Ojo De Tu Hermano Al Que Tú Estás Juzgando Y No Echas De Ver La Viga Que Está En Tu Propio Ojo Aquí La frase Echas De Ver Y No Echas De Ver Es Catanoeo Que Significa Considerar Significa Observar Significa Reflexionar Con Porque Miras La Ramita Seca La Astilla En El Ojo De Tu Hermano Y No Consideras Que Tú Tienes Una Viga En Tu Ojo No Has Observado Que Tú Estás Peor Que Él No Has Pensado Y No Has Reflexionado Con Cuidado Que Tú Eres Peor Que El Que Estás Juzgando No Echas De Ver La Viga Dice Que Está En Tu Propio Ojo Y Aquí La Palabra Viga Aparece La Palabra Doco Docos Del Griego Y Significa Tronco De Un Árbol Viga De Madera Entonces Que Es Lo Que Está Sucediendo Aquí Jesús Está Haciendo Un Contraste Metafórico De Un Pecado Igual Que Hicieron El Acusado Y El Acusador Si Pero El Acusador Se ve Como En El Acusador Se ve Como Una Viga Y Está Porque Está Condenando Algo Que También El Hizo O sea Así Lo Ve El Señor Por Ejemplo Alguien Tiene Amargura No Perdona Entonces O Dice Una Herejía Vamos a Decir Dice Que Jesús No Es Dios Entonces Tú Lo Denuncias Lo Acusas Y Dices No Y Pero tú Por acá También Estás Diciendo Que Ay Apoco Nació De Una Virgen Entonces El Mismo Pecado Que Se Está Acusando Lo Cometió El Acusador O sea Anda Igual Pues Pero En El Acusado El Señor La Ve Lo Ve Como Una Paja Y En El Acusador Lo Ve Como Un Tronco Si Versículo Cuatro Pregunta Jesús O Cómo Dirás A tu Hermano Cómo O sea Con qué Calidad Moral Le vas A decir A tu Hermano Déjame Sacar La Paja O sea La Astilla De tu Ojo Y Luego Jesús Le dice Y He Aquí La Viga El Tronco En El Ojo Tuyo En Otras Palabras Cómo Te Moral Condenas Algo Que Tú Mismo Has Hecho ¿Saben Cómo Se Llama Eso? Hipocresía Más Adelante Lo Dice O sea Con Con Qué Calidad Cómo Te Atreves A juzgar Algo Que Tú Mismo Estás Haciendo Es Como El Borracho Que Reprende Al Borracho No Que No Sabes Que Los Borrachos Se Van Ir Al Infierno Que No Sabes Que Compadre Tú Andas Igual Ah Pero Pues Pero Pues Este Dios Conoce Mi Corazón Romanos 2 1 Dice Por Lo Cual Eres Inexcusable Oh Hombre Quien Quiera Que Seas Tú Que Juzgas No Importa Si eres Una Oveja El Pastor El Apóstol El Que Sea Gentil Judío Lo Tú 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 Que Juzgas Pues En Lo Que Juzgas A Otro Romanos 2 1 Te Condenas A Ti Mismo Porque Tú Que Juzgas Haces Lo Mismo Versículo 5 Fíjense La La Sentencia De Jesús Hipócrita Actor De Escenario Doble Cara Cara Cortada De La Tribu De Judá Hipócrita Entonces Que Está Sucediendo Aquí Escuchen Jesús Lo Que Está Rechazando Es La Conducta Hipócrita Del Acusador Si o No Ok Continúa El Versículo 5 Dice Hipócrita Le Dice Saca Primero En otras Palabras Límpiate Primero De ese Pecado Que Tú Condenas Y Que Tú Mismo Tienes Saca Primero La Viga El Tronco De Tu Propio Ojo Y La Frase Que Viene Enseguida Es Sumamente Importante Para La Comprensión Del Texto Y Entonces Y Ahí Aparece Una Palabra Griega Tote Que Significa Por Consecuencia Como Tú Ya Sacaste El Tronco De Tu Propio Ojo Con Por Consecuencia Verás Bien Dice Y Esta Frase Significa Ver Claramente Significa Recuperar La Vista Espiritual Bien Interesante Y Muy Importante Por eso Se llama El Peligro De No Juzgar Entonces Por Consecuencia Vas A ver Claramente Vas A Recuperar La Vista Espiritual Y Entonces Verás Bien Para Sacar La Paja Del Ojo De Tu Hermano Entonces Viene Una Pregunta Aquí Jesús Está Prohibiendo Juzgar En Este Pasaje Rotundamente No Alcanzan A ver O No Él No Está Prohibiendo Juzgar Aquí Pero Viene La Pregunta Que Es Lo Que Jesús Está Condenando Aquí En Este Pasaje Lo Que Jesús Está Reprobando Y Condenando Es Que Se Juzgue Y Se Condene Algo Que Tú Mismo Estás Haciendo O Dejando De Hacer Dejando